Hola que tal amigos de tu canal Mundo Hoy, les doy la bienvenida al canal que te mantiene informado de las noticias de actualidad a nivel nacional. Señores, por si usted no lo sabía, dentro de 11 días exactamente el 30 de agosto, se cumple la condena de dos años de prisión impuesta a Marlin Martínez por el fallecimiento del adolescente Emily Peguero. Originalmente Marlin fue sentenciada a cinco años de prisión, pero tras una revisión su condena se redujo a dos años, a causa de que el tribunal determinó que no se le pudo demostrar la complicidad en el deceso de Emily, sino solamente en el ocultamiento del cadáver. Marlin está en prisión desde el 30 de agosto del 2017, día en que se entregó a las autoridades para ser investigada por el caso. Y aunque la semana pasada el Ministerio Público interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia que redujo la pena impuesta a Martínez, esto no afectaría su salida de la prisión, así lo explicó el abogado Carlos Barcácer. Si Marlin permanece un minuto más en prisión después de esa fecha, la detención es ilegal. Según el nuevo código procesal penar, el recurso de casación no puede obstruir su libertad, expresó su abogado. Asimismo explicó que de acogerse la medida, Marlin comparecería ante un nuevo juicio, pero mantendría su estado de libertad durante el mismo, a menos que un juez considere necesaria una medida de coerción. Su abogado aseguró lo siguiente, si el recurso triunfa estando ella en libertad, ella irá en libertad a ese nuevo juicio. Si en ese nuevo juicio el juez de la condena lo entiende necesario, este puede variar la medida e imponerle una medida de coerción de prisión preventiva, pero mientras tanto a ella hay que liberarla. ¿Y usted qué piensa? ¿Debe Marlin salir en libertad o debe de aplicársele las medidas de coerción? Cualquiera que sea su opinión, déjamela saber en los comentarios. Y por otro orden, el juzgado de atención permanente de Montecristi aplazó para hoy martes el conocimiento de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra seis imputados, incluyendo la fiscal Núñez, por el allanamiento irregular y su siguiente plantación de drogas en una valvería en Villavasque. El aplazamiento se debió a que la jueza Javier Cantonia Gómez es maestra de Otoniel Cruz, uno de los jóvenes querellantes y a su vez empleado de la valvería. Pues que presentamos la calidad de tanto el Ministerio Público como nosotros, como la defensa técnica, la jueza presentó su inhibición al tenor de lo que establece el numeral 10 del artículo 78, específicamente ella estableció que uno de los clientes míos, específicamente Otoniel es estudiante de ella en clases que ella imparte y por ese motivo ella se inhibió y se fijó para mañana las dos de la tarde el conocimiento a los fines de que la presidencia de la corte designe el juez que va a conocer la solicitud de medida de coerción que ha presentado la Fiscalía. ¿Y cuál era el nombre de la jueza? Javierca Gómez. Bueno, en realidad ella se inhibe porque ella dice que no tiene la facultad, no tiene calidad para conocer la medida, ya que yo soy estudiante de ella, ella me ha impartido varias clases a mí, varias materias y no se sentía la capacidad de conocer la medida. Bueno, con este caso esperamos que la República Dominicana le demuestre al mundo de que ya la impunidad no reina en el país, esperamos que también se siente un precedente para que esta actividad se frene en el país y no se vuelva, no se siga cometiendo. Cuando la exfiscalizadora era conducida por los pasillos del Palacio de Justicia, varias personas que presenciaban el hecho comenzaron a vociferarles fuertes contenidos y cargas de enojo, entre estos algunos que aseguraban haber sido afectados por las malas acciones de Núñez. Tras la viralización del caso de la presunta colocación de drogas en una balbería de Villavasque, han salido a la luz otras presuntas víctimas de la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez. Francisco Fernández, quien ayer estuvo a las afueras del Palacio de Justicia de Montecristi, denunció que en el 2017 Núñez le colocó drogas frente a sus dos hijas en Villavasque. Tras el escándalo causado por el allanamiento y plantación de drogas, hasta ahora lo único que ha dicho la exfiscalizadora implicada en la trama contra los dueños de la balbería ha sido lo siguiente. No soy culpable de lo que se me acusa, el narcotráfico está muy interesado, estaba muy interesado en que yo dejara de ser fiscal y no digo que ganara el narcotráfico porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados sobre cualquier novedad de esta noticia. Mientras les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.